Mindfulness, bienvenida Sofí, ¿cómo estás? Hola Sofí, bienvenida. Un placer recibirte de nuevo. Hoy vamos a volver a hablar del Mindfulness, pero metiéndonos de lleno en una de las tantas aristas que hay dentro de esta práctica, que es la respiración y cómo puede hacernos bajar a tierra, desconectar, pero para conectarnos un poquito más con nosotros mismos. Exactamente. Hoy quería compartir con todos ustedes, empezar por ahí, por la respiración. En Mindfulness hay como tres aspectos que ponemos atención al momento de iniciar la práctica de la meditación. Una es la postura, otra es la actitud y otra es la respiración. Y la respiración, a ver, es lo primero que hacemos desde el momento cero que salimos a la vida, lo primero que hacemos es respirar. Seguro. ¿No? Y yo les pregunto, ¿cuán conscientes somos de que estamos respirando en este momento? Claro. Entonces es algo automático que quisieras. Eso es. Le prestamos atención. Exacto. Es algo tan incorporado, algo tan natural para nosotros, que no ponemos atención. Pero lo bonito y la potencia que tiene la respiración, en el Mindfulness, en la meditación, en la posibilidad de estar presentes, es justamente que es algo muy sencillo, algo que hacemos de forma natural, y que si ponemos un poquito de atención en cómo estamos respirando, sin necesidad de hacer nada más, ya podemos empezar a conectar con lo que está pasando en este momento. Perfecto. Entonces, yo lo que los invitaría a todos, a todos los que estamos acá en el estudio y a quienes están en su casa, simplemente que se tomen un instante para registrar cómo están respirando. Así como están, parados, sentados, aún cocinando, pero mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo, lleven la atención a la respiración. Bien. Ojos abiertos, ojos cerrados, registren cómo respiran. Si la respiración es profunda o es superficial, si es fluida. ¿Cómo tendría que ser en realidad? Como es, está bien. Inicialmente no queremos modificar. Queremos registrar que estamos respirando y darnos cuenta de cómo lo estamos haciendo. Hay una manera que es... Luca no está respirando. ¿Está bien? No, no, sí, sí, claro que sí. No, contengan el aire. No, creación profunda. Eso es. Entonces, nos podemos hacer algunas preguntitas que ayudan a darnos cuenta que estamos respirando y si estoy respirando profundo o superficial, si mi respiración tiene algún sonido y lo puedo escuchar, o si es más silenciosa, si está acelerada, o si está más pausada. Entonces, todas esas preguntas o esa observación que podemos llevar a la respiración, nos ayuda a ser conscientes de cómo estamos. Y la respiración está muy relacionada con las emociones. Total. Es decir, a ver, estamos nerviosos, estamos tranquilos. Eso es. Si estoy estresado, mi respiración quizás se va a entrecortar. Si estoy ansioso, se va a acelerar. Si tengo miedo, yo lo tengo, se entrecorta, o sea, se paraliza la respiración. Entonces, es importante que empecemos a registrar cómo nuestra respiración se va transformando con mis estados emocionales, con lo que estoy pensando, con lo que estoy haciendo. Cuando lo escuchás, el tema de la respiración por ahí suena tan obvio. Decir, bueno, tenemos que respirar, pero no le prestamos atención realmente a eso que estabas diciendo, me tomo un tiempo, respiro, medito, escucho a mi cuerpo. Viste que me decís, bueno, sí, respiramos. Respiramos por naturaleza, ¿no? Es eso. O sea, realmente es muy importante. Es tomar conciencia del acto. Exactamente. Y cómo puede tranquilizarnos, ¿no?, el hecho de tomarnos unos minutos para poner la conciencia en esto. Total. Y hay una frase muy conocida que es, como está tu respiración, está tu mente, y como está tu mente, está tu respiración. Entonces, a veces es muy difícil reducir el estrés o bajarle la ansiedad con más pensamientos y queriendo como bajar un poco a tierra. Entonces, yo les recomiendo a las personas que se sientan muy ansiosas o muy estresadas, que simplemente lleven la atención a la respiración y que sostengan ahí, como están respirando, está bien. Y los invito a registrar cómo respiran. Otra manera de hacerlo simplemente es... A ver, ¿cómo vamos a hacer? Una mano podemos llevarla a la zona del abdomen y la otra a la zona del pecho. Y simplemente puedo permanecer ahí inhalando y exhalando a mi propio ritmo. Y simplemente llevar la atención al movimiento de las manos. Registrar qué mano se mueve al inhalar, qué mano se mueve al exhalar. Y ahí me quedo. Sí, me registro. Que uno detecta y es consciente de su respiración, Sophie. Tiene que intentar modificar algún aspecto. Es decir, estoy como muy agitado, voy a bajar un cambio, estoy quizás llevando el aire bien acá arriba, voy a intentar dosificarlo más en la parte del abdomen. ¿Va por ahí? Bien, bien. Bueno, vos tengo entendido que cantás. Sí, claro. Entonces, claro. Vos tenés una gestión ya, una conciencia de la respiración. Vos para poder tener aire necesitas llevar la respiración al abdomen. Entonces, la respiración natural es la del abdomen, ¿no? Claro. Incluso los ves a los bebés y nos llevan el aire acá arriba. ¿Viste? Se les infla la pancita. Naturalmente cuando nacemos. Lo primero que hacemos es respirar. Y como respiran los bebés, es la respiración, digamos, ideal. La respiración perfecta. Cuando estás por ser mamá, por parir, tu respiración es tan importante para ir ayudando al bebé a que salga la vida. Eso, a ver, claro, para parir, para cantar. Los bebés, su respiración natural es con el abdomen. Entonces, ahí va. La respiración es una herramienta tan potente, tan a la mano. Y podemos abordarla de distintas maneras. Yo les invito a que sean inicialmente conscientes de que están respirando. Ahora, cuando yo ya registro que estoy respirando de una manera muy rápida, que tengo la respiración acá en el pecho y que eso se correlaciona con un estado de estrés, de ansiedad y demás, yo que los invitaría a que se detengan, detengan el movimiento y que intenten muy suavemente a llevar la respiración al abdomen. ¿Qué va a pasar al principio? Voy a tener que forzar un poquito la respiración. No va a ser una respiración tan natural que yo de acá la paso acá en un segundo. Hasta que lo automatizamos. Exacto. Entonces, ya intento forzar, inflando el abdomen al inhalar y desinflándolo al exhalar. Lo esfuerzo un poquito para notar primero el movimiento corporal. Puedo llevar las manos y notar que mis manos se expanden y se abren y se contraen cuando yo exhalo. Entonces, ayudarnos de las manos, del cuerpo, y además poner la intención de trabajar sobre la respiración, nos ayuda un montón. Mencionabas la buena postura también. Sí, la postura es ideal. Pero eso es, viste, que lo pensás un segundo y lo relajás. O sea, es como, yo me acuerdo de una chiquita que te ponían el dedo a la espalda, derecha vamos y te desarmás en un segundo. Totalmente, pero miren, lo importante del mindfulness, de la atención plena, no importa si yo me distraigo, si yo deshago la postura y si yo dejo de prestar atención a mi respiración. Lo importante es darme cuenta de que yo me he distraído, que yo he deshecho mi postura y volver a recuperarla, ¿sí? Entonces, yo los invito a que no luchemos tanto con la necesidad de hacer las cosas perfectas y de una única manera. Mira, la intención, y eso es lo que decía, la actitud es clave cuando yo me voy a poner a meditar de forma formal o de manera informal cuando voy caminando, cuando cocino, cuando tengo una charla. Entonces, tengo la intención de estar presente. ¿Y qué pienso en ese momento? Porque me imagino que la mente vuela. Y no tiene que caer en el, uy, pero estoy respirando, pero en un rato tengo que ir a buscar a los chicos al colegio, tengo que cocinar y tengo que, capaz que tomarse ese rato para decir, bueno, chao. Desenchufarse en pleno, claro. Estoy en esto. Sí, pero no busquemos mente en blanco. Sí, ese es un mito que vamos a derribar. Es que no es el que me diga que ha dejado la mente en blanco. No, muy difícil. Estabas durmiendo y no soñaste nada. Estabas durmiendo. Es muy frustrante si vamos con esa idea. ¿Y cómo podemos canalizar eso? ¿A dónde podemos orientarlo? Ahí va. Cuando nos centramos en la respiración, tenemos la posibilidad de observar qué es el resto de cosas que nos están pasando. Puede estar pasando algo en el cuerpo o inmediatamente empiezo a ser más consciente de que estoy pensando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la lista del súper y si aparece el pensamiento de la lista del súper, yo empiezo a desarrollarla, empiezo a poner todo lo que falta en casa, lo que me dijo mi pareja, lo que le voy a ayudar a mi mamá y empiezo a desarrollarla. Entonces, la idea, cuando aparecen pensamientos, sean los que sean, es no me implico en ese pensamiento. Simplemente van a aparecer pensamientos, va a venir uno, se va a quedar un rato y se va a ir, va a venir otro, se va a quedar un rato y se va a ir. Entonces, yo les pido que mantengan una actitud de testigos. A testigo en lo que están pensando y qué ideas vienen, pero no las desarrollen en el momento en el que van a meditar. No se queden ahí dando vueltas. Exacto. No vamos a resolver nuestra vida en estos minutitos en los que nos ponemos a respirar y a ser conscientes y a estar presentes. Puedo como hacer un checklist, ¿no? Bueno, sé que tengo que hacer, desarrollar la lista del súper y lo dejo ahí como un pendiente, pero no es a desarrollo en el momento en que me quiero tomar un ratito para estar presente. ¿Sí? Tal cual. Y esta práctica, ¿qué beneficios puede tener como para cerrar? Bueno, perfecto. Porque capaz que algunos se están encontrando con la palabra mindfulness por primera vez en su vida, ¿no? Tal cual. Mindfulness lo van a encontrar también como atención plena, es la traducción literal de lo que significa la palabra. Y tenemos muchos beneficios. Entre ellos, primero, una mejor gestión de nuestras emociones, una reducción del estrés y de la ansiedad, un mejor descanso. Vamos a notar que empezamos a dormir de otra manera. Nuestras relaciones se empiezan a modificar, la relación con nosotros mismos también se transforma. Entonces, la verdad que tiene muchos beneficios a nivel físico, psicológico. Perfecto. Muchos piensan que es una aplicación el mindfulness. No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un camino. Es claro. Que dan algunos tips para iniciarse. Exacto. Hay un montón de aplicaciones y también hay grupos. Entonces, para iniciarse siempre ayuda la posibilidad de compartir con alguien, que alguien nos guíe, ya sea una aplicación o un grupo. Porque al principio nuestra mente nos va a jugar una mala pasada. ¿Recomendás que, por ejemplo, empecemos de forma individual en la mañana con una pequeña respiración, con un poquito de agua, agradecimiento y ya vamos incorporando este estilo de vida? Sin duda. Yo les recomiendo que apenas se levanten, solo cinco minutos, se lo ponen en el cronómetro en el celu. Y lo único que hay que hacer, o se quedan acostados, pueden hacerlo acostados, o se sientan en el borde de la cama, pies a la tierra, que tengan una postura bien enraizada, ¿no? Que se sientan bien presentes. Y ahí manos sobre el regazo, así con palmas hacia abajo o palmas hacia arriba, como lo sientan. Y simplemente cierran los ojos, el reloj va a empezar a correr y ustedes inhalan y exhalan. Nada más. Pueden poner sus manos así. Y yo siempre recomiendo una frase muy cortita que ayuda a concentrarnos, ayuda a que la mente no se disperse. Y esto es, al inhalar me doy cuenta de que inhalo y al exhalar me doy cuenta de que exhalo. Entonces, inhalo y me doy cuenta de que inhalo. Exhalo y me doy cuenta de que exhalo. Y simplemente repitiendo esa frase, ayuda a mi mente a concentrarse. La concentración es la primera fase del proceso de meditación. Y cabe aclarar que es un camino, es un proceso. Es un estilo. Un aprendizaje. Exactamente. Y que todos estos beneficios que mencionamos, para que se puedan sentir y vivenciar, necesitamos permanecer en la práctica. Claro. Y no rendirse al primer intento que no. Así que te dicen, tomate un respiro y después volvés. Viste, mejor, más bien es eso.